Esa señora está obsoleta, dice Verónica Vázquez. Obsoleta y grosera. O sea, es que de gato lo obsoleta, es una grosera. Pero bueno, también está por ahí Tatí Catoral, que no la encontramos. Y chequen cómo reacciona cuando le preguntan por el tema de Thalía. Ya ven que son comadres. Ella también está en Masterchef Celebrity de Tatí Catoral, muy guapa y Tatí. Se ve espectacularmente guapa. Pero no me gustó la reacción cuando le preguntan por Thalía. Y por el tema de que Thalía traía el sabor de edad a boca como un sabor de metal y como de alcalino y como fuerte, ¿no? Que esta situación dice que se le está desarrollando por sus emociones, que Thalía supuestamente dijo, te ve notas que está tan deprimida porque Tommy la maltrata. No que la maltrata, sino que la tiene encerrada, que no le da dinero. Y que vive como un... O sea, como que finge una felicidad que no existe. Este, y que por eso se le están desarrollando estas enfermedades. Y le preguntaron por esto a Thalía, a Itatí. Y como que reaccionó de más. No sé, no entendí la reacción. Pero bueno, vamos a ver qué dice. ¿Qué tan competitiva eres? Tanto que yo ya estoy emocionadísima. Y comprometida y todo. Y no quiero perder. Sí, sí soy muy competitiva. Yo no sé si sea bueno ser competitivo, pero yo soy muy competitiva. Lo acepto. Y te digo, de las competencias, esta me parece súper divertida. Oye, ¿por qué no te gustan los realities de Thalía? Porque no me gustan. ¿No te gusta quizá el estrés? Porque es mucho estrés. No, simplemente no me gusta. No me gusta hablar, no me gusta que me viene en mi vida personal. Ah, eso es importante también, porque también ustedes tienen su vida privada. Sí, ya no me gusta. Personalmente a mí no me gusta. Es exponer demasiado, ¿no? No sé. No sé, pero este es mi divertido. Y estoy feliz. Gracias. Y nada más, por último de mi parte, Itati, alguien que sí está sufriendo mucho con la comida es tu comadre Thalía, porque tiene una afección en el paladar que le hace tener sabores muy extraños a la hora de comer. No sé, mi amor, que te conteste ella. Ah, no, es que lo dejo muy bien. Que te conteste ella. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Itati. Gracias, Itati. Pero ¿por qué que te conteste ella? O sea, mejor que diga no he hablado con ella porque no hablamos en caso de que... Porque Thalía yo no creo que... Yo, todas las que presumen que hablan con Thalía Diario, la verdad lo dudaría. O sea, yo creo que Thalía no. Ahora, o puede que sí, ¿no? Pon tu cable que diga. No, pues fíjense que todo bien. Pero prefieren hacerse las interesantes diciendo que te conteste ella. Prefieren eso a decir pues no sé qué pedo porque Thalía ni me contesta ni me habla ni tengo el contacto con ella. Thalía luego también por hacer la de la emoción, por ejemplo, por mantener viva su imagen en las telenovelas. Si ve Itati es como Soraya y Mariela del Barrio. Pero no es tanto por Itati o por la persona. Lo hace para que, ¡uh! La telenovela, causar revuelo. Sí me explicó. También la Thalía luego es puro marquillo. Pero bueno. Eh, dice por acá, eh, dice, ella no tiene que hablar de la vida de los demás. Aniterex. Estoy de acuerdo. No tiene por qué hablar de la vida de los demás. Pero si otras veces ha hablado, si tú dijeras nunca ha hablado de Thalía, bueno, pero en otras ocasiones sí ha hecho comentarios. Sí ha comentado. No, Thalía anda súper contenta. No, hombre, anda súper feliz. Pues díjate que la comadre en la trabajo. O sea, siempre ha dicho algo de Thalía. En esta ocasión yo siento que llevan mucho tiempo sin hablar. Y a lo que voy es, y efectivamente, si no quiere, no tiene, no puede contestar. Pero prefieres decir que ella te conteste a decir no hablo con ella. ¡Suscríbete al canal!